La Chilitrina La Chilitrina, mi hermano, es una gran tentación Y si no tienes cuidado, perderás tu salvación Jesucristo muy pronto viene y yo me voy para arriba Y tú te vas a quedar por ver al Señor Barriga Jesucristo muy pronto viene y yo me voy para arriba Y tú te vas a quedar por ver al Señor Barriga Muchos hermanos se ofenden y algunos no quieren ir Por ver al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado Muchos se gozan mirando las muecas de Don Ramón Y como Doña Florinda le peguen el corazón Jesucristo muy pronto viene y yo me voy para arriba Y tú te vas a quedar por ver al Señor Barriga Jesucristo muy pronto viene y yo me voy para arriba Y tú te vas a quedar por ver al Señor Barriga Por eso hermano querido no mires televisión Y si la miran y si la miran algunos buscan mensajes de Dios Muchas iglesias se miran llenas hasta reventar Pero los que están adentro nunca se van a salvar Jesucristo muy pronto viene y yo me voy para arriba Y tú te vas a quedar por ver al Señor Barriga Jesucristo muy pronto viene y yo me voy para arriba Y tú te vas a quedar por ver al Señor Barriga Música 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 Música